El Centro Tecnológico de Somoto realizó la primera graduación 2024 en carreras técnicas y cursos libres. Hemos realizado también otras promociones, pero ya en coordinación con las escuelas de oficio y con las diferentes instituciones en las que nosotros articulamos. Y pues el día de hoy estamos egresando a más de 123, incluyendo estudiantes y protagonistas. La educación es de muy buena calidad, ya que es gratuita y nos beneficia mucho a los jóvenes. Queremos avanzar en nuestros proyectos que tenemos como personas, como profesionales. Fueron más de 100 los estudiantes graduados quienes reconocen la importancia de la educación técnica como requerimiento para el mundo laboral. Tengo un negocio ahí en casa que es de cometería para llevar, entonces implementé los licuados y fue de bendición. Y lo que es de manos y pies también lo estoy emprendiendo. Pues ya tenemos un poquito de conocimiento básico, pero ya con este cursito que acabo de agarrar pues me esfuerzo más para desarrollar más un trabajo más digno. Ya con un certificado pues uno ya abre las puertas a un trabajo. Los graduados fueron egresados de la carrera técnico general en topografía y cursos libres como Excel básico, tratamiento estético de manos y pies, electricidad y medición, elaboración de batidos naturales, entre otros. En Somoto, Madrid, Nazaret Castellón, lo que se vive.